Y esto es un éxito más de producciones Lady Hernández y del grupo ¡Fuerza Nueva! Vamos con el saborcito de mis compadres Corpazo Fuerza Nueva que nos acompaña de trapezos sonideros romeros Toda mi gente de Chorubo, de Puebla, vamos con el saborcito La página oficial de los grandes éxitos Son, 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 sonideros romeros ¡Aquita para Lady Hernández! ¡Con sabor! Y esto es un éxito más de producciones Lady Hernández y del grupo ¡Fuerza Nueva! ¡Gosa mi cumbia! ¡Con sabor! ¡Y cómo goza toda la banda sonidera! ¡Vivo con sabor esta noche! ¡De Sonocla, Puebla! ¡Para toda la banda sonidera! ¡Y Nueva York! ¡Toda la banda sonidera de dónde! ¡Gosa! ¡Toda la banda sonidera! ¡De Sonocla, Puebla! ¡De Nueva York! ¡Y con Ericos! ¡Y saludos para el señor Chimali! ¡De parte de Chucho Hernández! ¡Toda la gente de Facebook! ¡Y que nos acompañe esta noche! ¡Carlos Andrade! ¡El que rifan califas! ¡Pero qué sabor esta noche! ¡Vivo con sabor esta noche! ¡Vivo con sabor! ¡Y cómo goza! ¡Sonido Machestic! ¡De Manuel Amado! ¡En Filadelfia! ¡Rivo con sabor! ¡Y el sonido! ¡Discomóbe la alegría! ¡De Alejandro Romero! ¡Eso, eso! ¡Y los sonidos rumberos! ¡Pero qué sabor esta noche dice! ¡Y el sonido! ¡Discomóbe la alegría! ¡De Alejandro Romero! ¡Y los sonidos rumberos! ¡La página oficial de los grandes éxitos! ¡Son, son, 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 sonideros romperos! ¡Dicen Discomóbe el día! ¡Echemos un saludo! ¡Pero Jesús Sánchez! ¡Tengo un paso por esta nueva! ¡De parte! ¡Tengo un paso por esta nueva! ¡Toda mi gente de Sonocuosa Puebla! ¡Alegriazo, perdón esta noche! ¡Y el acuerdo, perea! ¡El poder! ¡Sonido Discomóvil! ¡A todo nuevo! ¡Alegría! ¡Y el sonido bajo! ¡De Juan Gutiérrez! ¡El único sonido que no trabaja! ¡Oboza! ¡Oboza! ¡Y el sonido galito! ¡Y ángel galito! ¡Pero qué sabor esta noche! ¡Salón! ¡Eso! 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 ¡Bueno pues damas y caballeros! ¡Aquí está el tema sabrosito! ¡Bueno pues ahí con el exclusivo rubor de mis compañeros! ¡Pero paso fuerza nueva! ¡Toda mi gente de Sonocuosa Puebla! ¡Toda la gente de Nueva y Colorado! ¡Que bueno pues hoy nos acompaña como siempre! ¡Bueno pues cada jueves! ¡A través de Sonideos Romeros! ¡Y bueno pues contamos con la música sabrosa para ustedes! ¡Vamos contamos con el sabrosito!